Uno va Dale Hugo, dale, 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 dale Dale Hugo, dale, dale, Hugo, dale Dale Hugo, dale Hugo, tú puedes, vamos, concentradito, concentradito Dale, dale Ay Vamos Ahí está Vamos, vamos, concentrado, vamos Vamos a ver Vamos La memoria de Hugo García Vamos, 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 vamos Vamos suelo, qué bonito que hubo, ah Vamos, te falta uno, vamos Te falta uno también Vamos, vamos, vamos Rafael, Rafael, te hemos ido Dicho que no vaya a hacer eso. Que no molestes. Lo primerito que dije que te dio a jugar. Ya se cayó, ya se cayó. Vamos. Vamos. Vamos, tranquilo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Corríe, ¿qué se lo hubo? ¿Por qué va a seguir? Ya cortó, ya cortó, ya tocó. Tendremos que cortar, tenemos que cortar. Ya tocó. Ya tocó, por eso. A ver, zanahoria. Ah, bueno, con E. A ver. Oye, no estoy aquí, porque si no, el aerostático también. Correcto, está bien. Escucha de Mati, el aerostático también te debería tener que corregir. Ya, estoy dando el punto, tranquilo. No, pero te estás burlando. Tranquilos. Dijimos nombre y apellido, Galece no vale. Listo, es Pedro Galece. Sandía, está bien. Delfín, sí. Y Batman, sí. Acá tiene cuatro. ¿Cuánto tiene ahí, Pía? Pía, corrige, por favor. Pero zanahoria está. Sí. Pedro Galece, Sandía. Y Batman. Espate. Punto para nadie. Punto para nadie. Muy bien. Vamos. Se enfrentan ahora Luciana y Romina. Voy a comer una zanahoria. Vamos. Vamos entonces. Me voy a pasear en un globo. Ya están listas. Suéltala. Vamos. Jueguen en sus casas. Tres, dos, uno, va. Vamos, Lucianita, vamos. Vamos, vamos. Vamos, combatientes, vamos. Dale, Luz, dale. Bien. Dale, Romina. Puede ser el tesor de Gojo. Sí, efectivamente. A ver. Sigue, Romy, sigue. Bien, Luciana, bien. Buena memoria, Pachita. Uy, se cagó. Se quedó, se quedó. No, 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 no. Se quedó, se quedó, se quedó. No, no. Muy bien. Vamos, silencio. Uy, se quedó Romina. Se quedó Luciana. Uy, parece que ahora recordó algo. Romina. A las dos le falta uno. Falta uno a las dos. Tocó. A ver, Pia, por favor. Vamos. Ahí voy. Muy bien. Mariposa, correcto. Auriculares. Son audífonos, ¿no? Son audífonos, sí, es verdad. Avión, sí. Helado, sí. Y Bad Bunny, sí. Tiene cuatro, al igual que acá. Mariposa, helado, Bad Bunny, avión. Pero auriculares es un sinónimo de audífono. Ok. Perfecto, vale, entonces. Cinco contra cuatro. ¡Vamos! A tocar. Tres cero. Bien. Se enfrentan ahora Ignacio y Austin. Está pasando con nuestra memoria. Vamos, chicos. Ignacio y Austin. Vamos. Vamos. Ignacio y Austin. ¿Están listos? Suéltala. Tres, dos, uno. Vamos, vamos con todo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, Austin. Uy. La técnica uruguaya. Vamos. Dale, Nacho. Vamos, Nacho, vamos. Vamos, Nacho. Muy bien. Muy bien. Memoria fotográfica. Lo pueden jugar en sus casas también ustedes. Claro que sí. Están iguales. Claro, Bayo. Vamos, Austin, vamos. Ignacio, vamos. Concéntrate, recuerda. Eso. Muy bien, Austin. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, Ignacio. Vamos, vamos. Vamos, Nacho. Falta una. Recuerda, recuerda. Diez últimos segundos. Sin mirar, Juan. Sin mirar. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Bueno, el que tiene más es Austin. Abeja, sí. Abeja está. Jetsky, también. Capitán América, sí. A por qué está también. También. Cuatro contra tres, perdón. Punto. Pero este juego ha terminado y lo hemos ganado los guirrinos. A tirar el dado, mis guerreros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto salió? ¡Veite! ¡Qué barrio! Vamos. A ver, chicos. Listo. Tres, dos, uno, va. Una flor amarilla que no es la margarita. Girasol. Bien. Bien, bien, bien. A ver. Ya, lo que le crece a mí es la cara. Barba, pelo. Bien. Dale. Barba, barba, barba. Ya, la moneda de Estados Unidos. El dólar. Sí, bien. Dale. Bien. Sigue, 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 sigue. Dale, dale. Moneda de Estados Unidos. Ya, ¿qué usas para echar la agüita a las flores con tu mano? Una. Regadera, manguera. Sí, bien. Regadera, monge. Dale, dale, dale. Bien, cacuca. Ya. El jugador de la selección peruana, el jugador de la selección peruana, que lo molestan porque tiene... Orejita, Orejita Flores. ¿Cómo se llama? Orejita Flores. Ya, pero su nombre. Ay, su nombre. Nombre, apodo y apellido. El nombre, ¿a qué se parece? Dime. Ya, hay un morenito en Giselo. Giselo, ¿cómo se llama? No sé, papi. Dale, dale, dale. Por ahí no va. ¿Cómo se llama, Pele? Pero es, pues... Edson de Silva. Ese, ese así se llama. Edson Flores. Ya, Edson. Edison Flores. Edison Flores. Sí, sí, es rico. Dale, dale. Dale, dale. Ay, cómo no se me fue. No, hombre, yo lo sabía. Dale. Cuando tú pintas, ¿qué te pones para que te tape la nariz y la boca? ¿Una? ¿Mascarilla? Sí, sí. Dale, dale, dale. Sigue, sigue. ¿Y a qué usaban los leñadores para cortar la cadera? Hacha, hacha. Dale. Perfecto. Hacha, hacha. Ay, si me sabía. ¿Con qué amarras? Con cordón, cuerda. Sinónimos. Cuerda, cordón, cordel. Te voy a dar pista. ¿Qué tomas caliente antes del... Uno. ¡Tiempo! Una soga, una soga. Una soga. Siete. Si hacemos más de siete, nos llevamos los 30 puntos, chicos. Concentrado, Hugo. Concentrado, Udito. Concentrado, Pato. Está todo listo. Vamos. A la cuesta de tres, dos, uno, va. Vamos, Pato, vamos. Dale. Lo que usas es tus zapatillas para que no... Zapatillas. Para amarrarlas. Pasadores. Sí. Dale, 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 dale. Ya, esto es donde escribes tus cosas, todo lo que tengas que hacer en 2019. Agenda, agenda, agenda. Sí, 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 agenda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Bando, vamos. Ya, esto es lo que las chicas se ponen en la cabeza. No es Colette. Va de oreja a oreja. Vincha, vincha. Sí. Dale, dale, dale. Increíble. Vamos. Increíble. Una máquina, estos chicos. Ya, esto es donde... Donde fríes tu huevo. Esa. Sí. Vamos, vamos. Esto es un personaje muy conocido de Esto es Guerra. Con una máscara que da miedo. Anonymous. Es sinónimos. Bien. Sinónimos. Esto es... Dale. Miau, miau. Gato, gato. Sí, vamos. Vamos. Dale. Esto son... Ya, para cuando quieres... ¿Qué? A ver... Dale. Ahí se quedaron. Ya, no es aguja, es este... Caramba. ¿Cómo te explico esto? ¿Aguja? Cuando quieres... Caramba, caramba. Por ejemplo, la escarapela, te la pones en el pecho con qué. ¿Imperdible? Eso. ¡Sí! ¡Increíble, muy bien! Ya, cuando unos dientes de... Es comida. Es comida. Es comida. ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Sí! ¡No, qué increíble! ¡No, Dios mío! Ya, la abuelita. Un dibujo animado de la abuelita tiene su ave amarilla. ¿Violín? ¡Sí, piolín! ¡No puede ser! Ya, ya me aburría. Ya, ya me aburría. Ya, ya me aburría. Una máquina, una máquina. Ya me aburría, ya me aburría. ¡Pepo! Y uno ganó los 30 puntos. ¡Nueve a siete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡3, 2, 1, va! ¡La bruja ya no tiene poder en este programa! ¡Qué increíble! Seguimos sumando puntos. ¿Estás hablando de mí? No, no, no. Otra bruja. ¡Ah, ya! Ok. Sí, sí. ¡Vamos! Alejandra, ya está lista la baigorria. Muy bien. Mañana, emprendedores, ponte la pila, ¿sabes? De todas maneras. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Casco obligatorio. Vale, casi sin casco. No, mentira. ¡Vamos! ¡3, 2, 1, va! Ya, ok. Es un plato típico de acá. Ají de gallina, papá la huancayina. No, 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 no. El gallo, el gallo, la gallina se convierte en... Caldo de gallina. No, no, no. Pero, pero ¿qué haces con la carne de la gallina? Pollo, ají de gallina. Ya, 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 ya. Lo primero. Ají de gallina. No, no, no. Ají de pollo. No, ya. Quédate con el segundo, pero la primera palabra, cámbiala. Caldo de gallina. No, no. Quédate con el segundo. Tranquila, tranquilo. ¿Qué dijiste? Ají de gallina. Ají. Ají. Escúchame. Pío, 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 pío. ¿Qué es? Pollo. Ya. Pollo a la brasa. Agrégale algo antes del pollo. Mira, mira. Caldado de pollo. Escúchame. Con leche me quedo. Arroz con pollo. Ah, buena. Buena, cacuca. Bájalo, bájalo, Karen. Vaya, este, lo echas en la ensalada de frutas. Yogurt. Grandola. Es una bolita marrosita parecida a la uva. Eh, arándanos. ¡Qué, perfecto! Cándanos, arándanos. Vamos. Ya, ese, en el cielo. Helicóptero. César. Ahí va, Rose. Vamos, Rose. Vaya, muy. Bájalo, bájalo, Rose. En la construcción utilizan para sacar todo. Un tractor. Ya. Remolque. Es otra cosa. Eh, cuando quiere sacar arena, tierra, todo. Remolque, tractor. Eh, eh. Bien, bueno. Una anizadora. Una excavadora. Una excavadora. Ay, pues. Mañana a las 12, ojo, al mediodía. Horario especial, empecé a ver, ponte las pilas. Mañana al mediodía. Listo, ya está lista la negra. Vamos, tres, dos, uno, va. Dale, dale. Dale, 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 García. Ya, es lo que usan los payasos en la cabeza. Corro, sobrero. Una, no, una de colores. Peluca. Sí, bien. Opa, la mafios. Opa, la mi. Ah, ya. Él va a ir a un carril y así, chill, chill. Tres. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, cuidado. Ya, es un... Eh, se puede comer frita. Es una verdura, ¿no? ¿Frita? Eh, sí. Que se le pone también al ceviche. Ah, chicharrón. No. Es como una papa, pero no es papa, es. ¿Una papa? ¿Yuca? Sí, buena. Bien, Pacu. Ay, ay, ay. Cuando haces castillos en la arena, ¿qué usas para darle forma? Cubo. Te pones todo. Valde, valde. Valde, valde. Bien, 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 Lu. A ver, ok. Ok. Eh, después de joven, después de adulto, ¿eres? Viejo. Eh, sinónimo. Abuelo, anciano. Eso. Anciano, bien. Pobre, ya. Vamos. Ponlo abajo, ponlo abajo, ponlo abajo. Ya, ¿en dónde haces tu comida? ¿En dónde la preparas? En la cocina. Bien, no, Ivana, qué increíble. Einstein. Soy yo. Ahora viene Ignacio. Escúchame, este, ¿con qué pintamos el juego anterior, el juego anterior? ¿Complopo? Sí. Sí, no, increíble. Cuidado, cuidado. Dale, Edu, vamos. Todo el posuso está mirando. Ay, el, cuando te pone pijama en los pies. Tres, uno, diego. No, estamos increíbles. ¿Qué pasó, Edu? Estamos increíbles. Estamos inspirados. Va Israel. A la cuenta de tres, dos, uno, va. Ahí va, Marito. Ya, cuando entras en una habitación, prendes el, la luz, el foco. Ya, el foco. Cuidado. Muy bien, muy bien. Bien, Marito, bien. Ya, eh, ay, 31 octubre, Halloween, ¿con dónde recolectan los niños caramelos? ¿Es una calabaza? Sí. Increíble, ya. Ya, ok, escúchame, cuando uno iba al colegio, tu mamá te hacía lustrar los zapatos con? Con betún. Sí, un clásico. Clásico. Un clásico. La abuela, la abuela. Ya, es eso que tienen los doctores en el cuello para los latidos del corazón. Este... Uy. Sí sé qué es este. Eso, esto. Tocopio. Algo así, algo así, algo así, algo así. Uy, lo complicaron. Esta Tocopio. Parecido, parecido. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí. Este Tocopio. Sí. Vamos, ahora sí. Vamos. Ya, hermano, en tu cama recuestas tu cabeza. Sí, en la almohada. Sí, bien, bien, bien. Ay, Dios, no se me hace reír. Parece chilo, pero no. Almohada. Vamos. Lo que utilizas en la cabeza para el invierno en Pucco. Chuyo, chuyo. Sí, buena. Perfecto, vamos, vamos, ahí. Ya, es el amigo de Bot Esponja. Aló, el malardo. Sí, calabaza. Le saludo a alguien. Vamos. ¿Y a dónde pones tus billetes? ¿Mi qué? ¿Era billetera? El liderazgo. ¿Billetera? No, tiempo, monedero era. Era monedero. Estas monedas. Monedero. No podía decir la palabra monedera. Exacto. Exacto. Muy bien. Será el turno, entonces, ahora de El Tiburón Acereto. El Tiburón Acereto se coloca en posición para adivinar. Vamos, negrita. Y vamos a la cuenta de tres. Será una ronda femenina. Tres, dos, uno, va. Dale. Ah, ya, se usa en las comidas, el carbohidrato de las comidas. Arroz. Sí. Eso. Que ya está en fuerza. No, ya, olvídate. Vamos, Tefita. Con lo que, para cortar la madera. Cerrucho. Muy bien, Tefa, qué bien te quedan los guerreros. Vamos, vamos. Bueno, el que asusta y hace buh. ¿Cómo es? El fantasma. Sí. Eso. Dale, Ivana, dale. Piense, Ivana, piensa, vamos. Bájalo, bájalo, bájalo. Un postre súper típico. Que se come con anticuchos, o sea, siempre encuentras anticuchos, ¿sí? Arroz con leche. Ay, no te pases, sí, no. Son redonditos, los fríes. Y le echas miel de abeja. Parecen donuts. Anticucho. Pero anticucho, yo como el anticucho con camote y yuca. No, pero escucha lo que te está diciendo. Es un postre, un postre, que parece una donut. Y le echas. Ah, el picarón. Ay, por favor. Sí, picarón. Claro, anticucho y picarón. Eh, lo que va en el brazo, tipo las rodilleras en la pierna. En la codera, en la pierna. Sí, buena, Luciana, fúste, cuidado con esto. Vamos, Luciana. Sale, Luciana, que todo el posuso te está viendo. Ya, donde lees las noticias. En el periódico. Sí, no, increíble, esta chica, Luciana. Qué bárbara. Iba a decir Instagram. A ver. Ay, 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 para subir, tú usas la... Escalera. Sí, no, no, ese sí. Madre. Vamos, Tefa, Tefa, que te queda muy bien. Muy bien el tema de los guerreros. Este, es un animalito que está en Cusco, que siempre se toman fotos. La llama, la llama. Sí, tiempo. Y este juego lo hemos ganado los guerreros. ¿Qué está pasando hoy día con los compatientes? ¿Qué está pasando? Increíble, somos una máquina, chicos, bien. Que saquen 10. Bruja, 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 bruja. 15. 15 puntos más. Oye, no me liga una. El equipo que tenga. Hoy no me liga una, pero el lunes me van a ligar todas. Vas a ver. Lígate aquí. Vas a ver. Ay, ay, ay. Vamos con la cuenta, Mati. Tres.